Todo listo. Se da la partida de la cuarta del programa Mil Metros. Inmediatamente, Macu toma la punta. En el segundo lugar se ubica Van Persie. En el tercer puesto, muy cerca, Numitor. En el cuarto lugar, Sueño Celeste. Y luego ha quedado Dajons. Recorrido los primeros 300 metros, en la punta, marcha Macu. Ha sacado cinco cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Van Persie. En el tercer puesto, muy cerca al grupo, se aprecia a Numitor. Faltando 350 para la meta, es Macu, el que marcha en la delantera. Lleva siete cuerpos. En el segundo lugar, Van Persie. Faltando 250, Macu es el que marcha en la delantera. Lleva siete, ocho cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, va quedando Sueño Celeste. Macu, siete, ocho cuerpos. Y la cuarta carrera del programa para Macu. El segundo puesto para Sueño Celeste. Tercero, Van Persie. Luego Dajons. Gana la cuarta carrera del programa, el número cuatro, Macu. Con Neil Torres.